Cuando uno ve las imágenes del video que ha grabado la ex ministra de salud, Edi Roca, durante el periodo de la señora Yanine Áñez, y cuando lee la carta que le ha enviado al presidente del estado, Luis Arce Catacora, desde luego que nos queda esa reflexión absolutamente seria de hasta dónde puede llegar la política. Cuánto valor tiene cada movimiento en política que a lo mejor te hace dudar o te hace generar una espera para que una persona en el estado de salud en el que se encuentra la doctora Roca pueda recibir un salvoconducto que le permita irse a tratar al extranjero por un tema de verdad y evidentemente muy serio de salud. Y entonces en este punto, desde luego tenemos que hablar de esta democracia, de este país, de estas circunstancias que de verdad nos deberían siempre, siempre, siempre colocar, es la priorización del sentido humano, de este sentido que desde las comunidades nos enseñan al menos en el discurso a que está cercano a la reciprocidad, la comprensión y desde nuestra convivencia y desde nuestra construcción ciudadana, si quieren, la necesidad imperiosa de siempre sentir que convivimos de la mano con el sentido más profundo de reconocer cuando una persona está vulnerable al dolor, a una enfermedad, a una injusticia. La ministra Roca puede pertenecer a un periodo político complicado que seguramente nos preguntaremos por muchos años más cómo se ha llevado adelante. Pero la enfermedad y el estado en el que se encuentra una mujer de 69 años nos debería hacer olvidar los tonos políticos y hacernos priorizar los sentidos humanos y los sentidos comunes. Quiero mandarle un abrazo a la familia de la ex ministra Roca y hacer votos para que de verdad todas las instancias posibles puedan mediar un posible salvoconducto que le permita a la señora Roca atender su salud.